Mucho mangos, mucho mangos, sí, mucho mangos, mangos, saca el cuchillo, toma, por saco, vámonos, ¿por qué? Me retiro, nada más escuché el disparo atrás, no mata a nadie, qué lamentable, es la primera vez que me toque de asesinos, no mante, brutal, no mante, qué manco, dime la lágrima a todos los que están aquí, a ver, háblame, quiero escucharte, hola, a ver, ok, hola, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, como viene la Among Us, nos acercamos a ver quién muere, Uy, había el de la dragle, ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? El de la dragle disparó uno, A ver, ¿cómo lanzó? Me amenazó con la pistola, no sabía qué era, Lárgate, Mira, Creo que ya sé quién, eh, Es el de la dragle, Sí, claro, No, creo que es esta, 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 esta va a, Va, confía aquí Me corté hoy Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi De verdad, ya sé quién es, tonto, ya sé quién es Tonto... No, ya lo puedo agarrar... No, ya no lo puedo agarrar... ¡Cómate, córre, córre! Ay qué miedo, yo me voy... No pereces... Vamos a ponernos aquí a los tontos... Sí... Sí... Fue intensa porque nos empezamos a matar entre nosotros Yo creo que yo sabía quién y le disparó el incorrecto Como los dos se parecían Vaya Se acercó uno bien latodo y... Deme la legna y le disparo uno de esos que está ya Ah... Ah, vas 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 Corre, corre A ver A ver ¿Quién tiene cara? ¿Quién tiene cara? A ver esta bola es uno de estos tres Yo te digo que es este Que no tiene nada ¿Este? Sí, sí, sí Ya me volte Lamentame Es que como ya estuvo como instinto no estuvo con inteligencia Sí, de hecho Tú no quedas con inteligencia, tú lo quieres matar Yo digo, es que tiene cara, a ver, deja que aquí está lo mal No No Oye, ¿dónde está? La sangre Creo que ahí la agarro Oh, aquí está el de cuchillo Tengo, pero ¿dónde está la sangre? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Ah, ya lo ve Ah Uno que se llama Pinky Mickey Haciendo parkour extremo Ah, ya no pude ¿Tú no puedes hablar por chat? ¿Por chat? Chate pos No Sí, de hecho no salgo No, no puedo Qué maravilla ¿Quién tiene la dagle? Tú Tú hubiera agarrado La ganamos Ganamos por despedida Qué aburrido Partidas aburridas Claro Con el carro A ver, dame la dagle y esto se pone interesante Dame el cuchillo A matar De hecho Mato uno por uno Vayan a hacer misiones Ah, no es Among Us Vayan a hacer misiones No es Among Us Prenda la luz Espera a las cámaras Vamos a las cámaras Dime ustedes Eres tú Ok, quítale la dagle Me encantaría que te dispare Creo que ella tiene intención de hacerlo No, o sea, a mí también me sacó la pistola Pero al final como que no se anima ¡Guau! A cruzar ¡Vamos a cruzar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí vamos, vamos Uy, ¿dónde está? Ah, ya lo vi Ah, me caí Caja, qué tonto Le veo por la espalda Vámonos, ay, ya me caí ¡Ay! ¡Ay! ¿Y te sale que trato de estar hablando así? No Me siento estafado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, ya viene el cuchillo! ¡Ya viene el cuchillo! ¡Ya viene el cuchillo! ¡Ya viene el cuchillo! ¿Quién es? Uno llamado Esteban Una cuchito Cóndale Sí No saben ser asesinos Cuando me toque a mí Destrozaré a todos O te matan de primera También Pero trataré de matar Que ellos ni siquiera tenían La actitud de hacerlos ¿Qué querés? ¡Ay, Karen! ¿Quién te mató? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la dagle? Acá, con mi práctica Con este retratadito Llenarse a los tontos Y se dispara a los tontos ¿Dónde no? ¡Oh! A ver, ¿se puede llegar? ¿Esto ya? A ver A ver, yo quiero llegar Yo creo que sí se puede Pero vamos No, sí se puede Porque él lo logró Vamos a intentarle ¿Por qué le estoy disparando? Al aire Ahorita, ahorita Ahorita le va a dar a uno Ahorita le va a dar a uno Vale, yo creo que la gente... ¿Qué le va a dar a uno? Ahorita lo va a dar a uno ¿Se puede llegar? Ahorita le va a dar a uno Lo... Llegamos a una cosa ¡Nos vemos! No me voy, tengo miedo No sea miedoso Ah, espectador Ah, es divertido, es deprimente Así es Estuve a punto de ser asesinado No vi el nombre del vato Pero sé cómo viste No, no estoy ahí Aquí acosando a uno Y está escapando de mí Ah, ese es ¿Quién? ¿De esa? No Nunca lo que sí Acá anda Ah, ya se desconectó Ah, ahora sí era el tema Esteban 777 Ah, ya me caí Me vas a hacer matar a otro inocente Lo otro de ti Corre, corre Sabe, sabe que lo quiero matar Y para la luz le acabas a matar No era Oye, ahí te voy Te voy a matar Lamentable No, 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 no No, no, no ¿Qué está todo de fondo? Ah, este vengo No, no, no No, no, no No, no, no Mira, mi asito No No Y No 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 Y Gracias por ver el video.